¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gugner Games y a otro vídeo de Bloodborne. Bueno, estamos en el centro de Yernam, pero como dije, vamos a tirar por la clínica de Josefka, a ver qué ha ocurrido. Aunque me habéis dicho que... bueno, podría ir ahora o después, no sé cuándo es exactamente después. Creo que después de... Virgen Sobworth, como se llame. Me imagino que es la zona que continúa después del bosque. Y que es diferente, ¿no? Que ahora me daría una cosa y si lo hago después daría un cordón umbilical de esos para lo del final. Pero que hacen falta tres y con el de Josefka serían cuatro. Si no la cago, encontraría los otros tres. Espero no cagarla, porque me haría gracia ver ese final que parece... no sé, más completo. Parece que digáis todos... a ver qué nos cuenta este. Pero bueno, este parece estar enfermo. Porque está enfermo, no por la maldición, según nos daba a entender. También... no sé nada de un Virgen Sobworth. Y... estoy seguro que no puedo ser de ayuda por mucho tiempo. También tendría que pasar a ver qué hacen mis refugiados. Pero bueno, después de Josefka casi da tiempo. Ahí iremos. Bueno, vamos a ir primero por la puerta principal. A ver si nos dice algo. Imagino que estará cerrado igual. Coño, no sé por qué se me hace raro venir desde aquí. Oh, hola. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás seguro conmigo ahora? Creo que te lo agradezco. La tratamiento está bien. Estabilizada, por la mayor parte. Fasinante, realmente. Aquí estás, como prometido. Oh. Oh, gracias por Dios que te viste. Be a dear. Find me algo más. Aún sigue armado. O la cara sigue igual, por eso. No parece que le pase nada raro. Vale, vale. Ya, sí. Bueno, me decíais que fuera agresivo en los combates. Y la verdad es que sí. Pero al menos algunos. Los que me han parecido más humanos, como a las sombras esas de Yharnam. Sí. Pero cuando son bestias, no sé por qué. Titubeo más. Es como más Dark Souls. No tan agresivo. Si no me dan pal pelo. Y bueno, mandé al caníbal ese aquí. Bueno, creo que era un caníbal. Se estaba comiendo a la gente. O eso me parecía a mí. Podremos ver qué le ha pasado, imagino. Además... Además, Josefka dice que el tratamiento funciona. O sea, supongo que le habrá hecho algo. Dan mal rollo estos, pero todavía no me han hecho nada. No sé qué pueden hacerme. Pero bueno, mejor no descubrirlo. A ver, no me haya dejado algo. Malo. No hayan escaleras. A veces me cuesta en deber. Ah, mira. Ahí hay una escalerilla. Y aquí había puerta. Que no se abre. Pues sí, será por las escalerillas. No he dado cuenta que no estoy ahí muy alegre con los ecos de sangre. Con los viales de sangre, perdón. ¡Ach! Vale, por ahí... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Ah, mierda. No, esos bichos. Está de espalda. Está de espalda. Da. Ah, muere. No puedo conseguir vial de sangre de Josefka por superar la competencia máxima del vial de sangre de Josefka. No creo que esta sea Josefka, ¿no? Convocatorias de Kynchurst. A ver... Una convocatoria que te invita a Kynchurst. Una vieja convocatoria manchada de sangre que invita a un respetado huésped al castillo olvidado de Kynchurst. Sorprendentemente va dirigida a ti. No lo dudes. La diligencia sale del cruce de Hemwick. La diligencia sale del cruce de Hemwick. O sea, tengo que ir allí. Otra puerta. A ver, había más pasillo por ahí. Despacio, despacio. Hostia, que es el caníbal. Comiendo. Aunque creo que no está comiendo nada. Pero está en la misma pose. O sea... Si fuera este el caso, todos se acabarían convertidos en esto. Si los hubiese mandado aquí. Bestia. Creo que este ya lo teníamos. No sé, lo mismo. Pero... A ver, a ver, a ver. Es que aquí algo no me cuadra. El que había allí, ¿quién era entonces? Y aparte tiene un vial de Yosefka, ¿eh? Bueno. Ya veremos a ver cuando salga. Muchas puertas. ¿Dejarlos? ¿Dejarlos? ¿Qué bien suena eso? Vale, eso es una amenaza bastante jodida Bueno Vale, me imagino que lo que me habéis dicho Y ahora podría irme Y venir después Ahora me amenaza solamente Pero bueno, iremos igualmente ahora por ella Pero no joderla con lo de los cordones umbilicales No me salte algo, yo que sé Ah, otro Comunión, este también creo que estaba Sí, me lo tengo puesto Ah, es que si hubiese otro Porque ahora estamos en O sea, estoy pensando A ver si esa era Josefka La que hemos matado Porque lleva un vial de Josefka Que es lo que nos daba ella antes Y esta ahora nos ha dado una especie de píldora De esas de bestia Entonces O O hay una Lo que sé Alguien que suplanta a Josefka Y esta sea Josefka O yo que sé O no No tiene nada que ver Si hubiese mandado a otros aquí Y si también sueltasen los viales Entonces diría no Pero claro No puedo Para superar la casa No puedo asegurarlo de este modo Vale, este es el otro lado Donde hablábamos con Josefka Bueno No nos queda combate Bien A ver A ver como es la perra Bueno Mejor el nombre del boss Dice algo en especial ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldita Mejor el nombre del boss Mira Vaya Vaya pues no hay nombre del boss Perra No pares No ha sido para tanto Oedon retorcido Pensaba que saldría el nombre del boss O algo Sabéis la barra grande Con el nombre Pero no Es como un simple combate Eso La runa que me ha dado Oedon retorcido Runa contacto Los ataques viscerales Reponen balas de mercurio La runa de Kari Retorcido Retorcido ve una sutil mucosidad En la calidez de la sangre Y convierte los ataques viscerales En una de las técnicas más oscuras De los cazadores Hace que los ataques viscerales Repongan balas de mercurio Humana o no La sangre que fluye Es un medio de la máxima calidad Y la esencia del grande sin forma Oedon Tanto Edon Como sus cazadores accidentales Buscan su Subrepticellamente Otra vez esa palabra La apreciada sangre No será esta la reina, ¿no? No creo La reina de la sangre Vale Quizás que ahora tenía bastante nivel Como para enfrentarme a ella No sé No ha sido para tanto En fin Bueno, como no ha sido muy largo Vamos a Verdad Quizás Quizás podríamos ¿Qué ha sido eso? Ah, la nota Vale Podríamos primero pasar a ver Que hacen los refugiados Aprovechamos Aprovechamos a subir Me gustaría Me gustaría también ir probando Alguna otra arma Creo que también Compraré alguna más A ver qué tal Ahora mismo Pero me lo estoy planteando Para variar un poco No, comoda No, no, no No, no, no No, no, no Eh, vale Lo que me preocupa ahora es la cazadora De cazadores, bueno, realmente Si me preocupan los NPCs Que tiene, o sea, los que son side quest Por si los veo o no Por si los encuentro o no O sea, la cazadora de cazadores Eh O sea, cuando Fue a luchar No me acuerdo como se llamaba El cazador aquel, no me acuerdo como se llama Vale, aquí no era Donde quería ir Bueno, iremos corriendo Eh La vida casualidad, o sea Que a veces se sitúan en lugares Que ya has pasado Si no pasas por ahí Por X motivo O sea, a lo mejor te lo saltas ¡Buah! ¿Qué les ha pasado a vuestras armas? Jodidos Eh, no Aquí no hay salida Joder Eh, ¿por qué les brillan las armas a los cabrones? Es por la noche Se vuelven más cachondos o algo El hombre del saco Espero que no me vea No venga por mí Esa luz era mía, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo va, gente? ¿Todos bien? Bueno, al menos no me habla Eso Ah ¿Eh? ¿Es algo que me importa? ¿Puedes siempre decirme? ¿Puedo hacer todo lo mejor? ¿Qué es lo que me importa? ¿Algo que me gusta decir? Tengo mis propias preocupaciones ¿Qué le pasa ahora a la anciana esta? Que la noche le sienta mejor también Se ha tomado algo Las drogas son malas, ¿eh, señora? Sedantes Vale Medicina líquida que calma los nervios A lo mejor esto es contra el frenesí aquel ¿Puede ser? Medicina líquida preparada en Virgenworth Calma Uh, creo que va a haber frenesí en Virgenworth Calma los nervios Los que se adentran en lo arcano Caen rápidamente presa de la locura Y la presa sangre humana Sirve para calmar los nervios Y tensión de estas mentes curiosas Naturalmente esto suele Desembocar en una dependencia De los trasvases de sangre Uh Drogas Drogas malas Adela era esta, ¿verdad? Creo que sí Se ponía celosa de esta ¿Todo bien? Que no, mujer Ya tengo la otra Aparte me fue mejor la de... Esa Esa ahí Vale, nada nuevo Vámonos A ver Virgenworth Bueno, más que nada Me planteo mejorar otras armas Y probarlas Porque Ya he visto que no puedo mejorar más Hasta conseguir cierto tipo de De fragmentos Bueno, no se llaman fragmentos de sangre Ya pasa a ser otra cosa Y como tengo un montón de fragmentos Y ya no voy a utilizarlos Para las armas que tengo Pues por eso quiero ir probando otras armas Eh... ¿Era ahí? Fosa prohibida A ver Bueno, también tenemos la carta esa Para que nos han invitado Tendría que ir a Fenwick Y a ver qué tal Espero que se vea bien Eh... Ya que todo es de noche Yo he subido el brillo Y bueno, ya desde la primera partida Creo que se ve bien Pero vosotros diréis Ya por si acaso También llevo la... La linterna Joder Cómo mola el sitio este Creepy, creepy Eso también es creepy Hola Ey ¿Me ha visto? Sí, me ha visto Eh... Eh... Tío duro El disparo ha sido involuntario Tiene una pelota en la mano O un zurullo No sé qué es La otra no lo tiene Ah, y una bestia llena de ojos Otra vez los ojos Buah, este sitio mola, eh El diseño Has oído bastante Lo de la... Nunca me sale La lucidez Pero todavía sigo sin ver cosas que... No debería haber Uh, dos lámparas muy cerca Una de la otra Pero bueno Vean tenemos la de la zona Cachis Bah Uh, uh, uh Dale No Niño malo Bah, sin premio Esto estará cerrado Ahí está Ahí está, vale Uh Wow, 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 wow La madre Que su pari... Bah Au, au, au No, no, no Joder Mal soné Mal No os he mirado bien Me voy a estar por aquí Ahí arriba No he ido Pero no parece que haya nada Por si acaso Sí, supongo que... Por aquí se debía emboscar el que me ha pillado a mí por detrás Tiene pinta Bueno, no digo nada nuevo Ya cuando habéis jugado mucho a los Souls Aparte Esto lo ha dicho Miyazaki recientemente Él tiene una idea clara de la historia O sea Lo que es la historia de los Souls Y bueno Todos estos juegos que ha hecho Miyazaki Exceptuando el 2 El 2 ya sabéis que simplemente superviso el proyecto Eh... Él tiene la historia hecha en su cabeza Me cago en él Ah Ah, ¿qué es eso? No, no Que no me mates Ah Ya... Ya sé lo que me hace el bicho este Ah Ahora continúo Espera Ah Guárdate eso Ole Esa melena Joder Vale, ya he visto lo que hace el bicho este Me succiona todo Eh... Bueno, iba diciendo ¿Cómo no lo he visto? Bueno Que Miyazaki tiene una idea de la historia O sea Él sabe realmente las historias que quería contar en los Souls Pero le gusta jugar con la ambigüedad Y no le gusta decir De que... ¿Cuál es la historia exacta? O sea Quiere que el jugador lo interprete a su manera Y haga la historia a su manera Por eso a mí no me gustó Los que hicieron Dark Souls 2 Porque La premisa en la que pensamos mucho al principio Era que Drangrake se había construido O sea El reino de Drangrake Estaba construido encima de De Lordran Por las similitudes que había Por ahí Espero decir bien los nombres Que hace mucho tiempo que los jugué Eh... Claro Daba a interpretar eso también Joder ¿Qué es eso? Eh... Daba a interpretar eso No, no, no Y claro Lo desmintieron muy rápido Muchos habíamos pensado en eso A ver si... ¡Guau! No veo nada No veo nada No veo nada ¡Niam! ¡Eh! Me matan ¡Me matan! Joder ¡Ah! Dios Bueno Básicamente He hecho todo lo que tenía que hacer Que eso Los que hicieron Dark Souls 2 Desmintieron Esa teoría Que no Que el juego no iba De eso No era la historia Pero claro Le quitaron La interpretación a la gente Y a Miyazaki no le gusta Decir de que va el juego exactamente Ni cual es la historia auténtica Ni nada Que el jugador Se lo construya ¿Qué coño es? ¿Viene hacia aquí? Sí que viene hacia aquí ¡Ah, venga! ¿Cómo pillo yo a este por detrás? ¡Guau! La madre que lo parió Vamos a tener que probar Con punzón ¡Guau! No Así que cuando cambio El arma en movimiento Hace un disparo Vaya por dios Ahora me escriben No vale No vale Eso es Eso es Ya me había pillado Bueno ¡Mátalo! ¡Ehh! Tampoco he perdido Sabiduría Esta es diferente ¿Dónde? ¡Ay! Sabiduría del grande Fragmento de sabiduría perdida Otorga mucha lucidez Fragmentos de sabiduría perdida De los grandes seres Que podrían ser descritos Como dioses Usalos para conseguir lucidez En Virgen Wirth El maestro Willem Tuvo una epifanía Estamos pensando En los planes Más vides Más vides Lo que necesitamos Es más ojos Otra vez Ojos ¡Ah! Habíamos pillado una runa No creo Como se llama Ah, una de estas Creo que era de esta Lago disipado Lago arca ¡Uh! Están las voces humanas Esta runa significa Lago y que no Ah Grandes bloones de hueco Ah, reducción Reducción de daño arcano Reducción de daño por rayo Esta es la que tenía Para el bicho De Yajarghul Que no me la puse Y esta del daño Y esta del daño físico A ver un segundo A ver que me han escrito Un momento Bueno Bueno Puede ser que diste el acceso Cuidado, ajá, te he visto Quiero... ¡Wow! Joder, no dejáis nada, ¿eh? Más sedantes Creo que he acertado Alguno de estos bichos debe provocar algún tipo de... No sé, me da que debe ser el frenesí, ¿no? Y los sedantes calman eso Aunque no sé exactamente qué acción nociva provoca el frenesí No sé si era una lámpara, lo de ahí es un objeto No, es un objeto ¿Cómo me lo salta? Bueno, porque estaría pelando con el bicho, claro Bueno, solo hay una puerta O sea, esto es la academia donde empezó todo Donde encontraron la sangre divina y tal Cofre Vamos a esperar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, ahí Babosa de perla Material usado en un ritual del cáliz sagrado De todas las extrañas formas de vida que residen en los entresijos del antiguo laberinto Las babosas son una señal clara de los grandes abandonados Guay Ah, vale, no había visto yo la puerta esta Ah, vale, no había visto yo la puerta esta Ah, vale, no había visto yo la puerta esta Ah, vale, bueno o malo 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 No sé que acierto Vale Buah, como más que va Au Au, 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 au No, no Lleva un soplete encima Era muy ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios ¡Guau! ¡Hola! ¡Qué putada! Come ¡Qué putada! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Oh, oh! Bendita escalera No veo No veo nada No veo nada ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Aaah! Eh ¿Será cabrona? Era una mujer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya teníamos esto? Sí Poca sangre me han dado para lo que es Una invocación Aquí No corramos tanto Uniforme de estudiante A ver ¿Dónde está el uniforme? Uniforme de los estudiantes de Virgen Werth Institución de la enseñanza de antaño Versión con capa gruesa La iglesia de la sanación tiene sus raíces en Virgen Werth Y es obvio que se inspira en el diseño de sus uniformes El enfoque puesto no en el conocimiento ni en la reflexión Sino en la pura ostentación Haría que el maestro Willem cayera presa de la desesperación Ah Vale Que quizá No sé si ponerme más físico O arcano Con esos bichos No sé si me protege de arcano 110 No está mal 140 El uniforme Oh voy a ponérmelo Que de físico Bueno Y la resistencia del frenesí Pero solo había dos piezas ¿Cuál es la otra pieza? Los pantalones Sí Bien Soy estudiante A ver Marcano 60 Bueno Creo que ya está bastante bien con esto Y los guantes también Sí Puños de vigente Sebulcrael Vale A tomar por saco No queda mal la verdad La araña oculta todo tipo de rituales Sin revelar nada Ya que el esclarecimiento No necesita ser compartido Ah la araña Que escondía el maestro Quizás ahí viene el bus Sí También decía que estaba aquí Cuando la luna roja esté baja La línea entre hombre y bestia Se difuminará Y cuando los grandes desciendan Un útero Será bendecido Con un hijo Los grandes Qué mal rollo da Vaya Parece una profecía En plan Satánica Llave del lunario Que da el lago Que da el lago Portados de Virgenworth Llave del lunario Que da el lago En la segunda planta De la universidad De Virgenworth Durante esos últimos años El maestro William Le encantaban El mirador Y la silla Que allí tenía Para meditar Se dice que al final Dejó su secreto Con el lago Esto ya es más arriba De segunda planta ¡Guau! Me cago en la leche Muere Fuera Concha de fantasma Joder Esto que es Concha vacía Que aplica Poder arcano A un arma Concha De invertebrado Vacío Que se supone Que es un familiar De un grande La iglesia De la sanación Ha descubierto Gran variedad De invertebrados O fantasmas Que es como Se les llama Las conchas Con cieno Aún conservan Poder arcano Y se pueden Frotar en las armas Para impregnarlas Con su fuerza ¿Y por qué No puedo utilizar Yo Esto? Ah vale Necesito arcano 15 Esto ya Vale Esto ya No es para mí Bueno Supongo que Esa llave Abrirá La puerta Que hemos visto De lo pro Adiós No he probado Abrirla Una pálida De sangre Será esto Lo que he Decido Uy coño Este es Willem El maestro Mierda Quiere que me ponga ahí Y tiene los ojos Tapados O tiene los ojos Una máscara Con ojos Como los bichos Estos Se parece Que tío Amigo Lo mato No lo mato No lo mato Ya me diréis Pero bueno Supongo que tengo que tirarme Lago lunar Hola Venga Esto es la araña La famosa araña La famosa araña Uh Vale Creo que me atacará Cuando lo ataque yo Ay no ha valido El primer No ha valido El primer No ha valido Oila Que Creo que no Los quito vida Si les doy La maldita cabeza Hostia Hostia Van Fulminado Si me doy en la cabeza No sé como estoy An Protegida O algo Aunque no sé Si era por el bicho Porque si Enboca Pasarañas Creo que lo pasaría Bastante ¿Dónde te van? Wow ¿Dónde vas tú? Rom La araña vacua Desde luego La araña Estarrada No sé Por ahora me parece Que es más sencillo Ir a arañita Por arañita Poco a poco Paciencia Vale Podéis retroceder Lo que queráis Si no hay nada Ahí al fondo No soltáis Ni siquiera Mierdas de salud Vale ¡Mierda! Maravilloso ¡Mierda! Debe empezar ¡No! ¡Oh! 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 Oh, que hija de... ¡Eres cabronas! ¡No, no, no! No me mates, no me mates. Hostia, que dan mucha vida, eh. Pero al final no creo llevar el mejor atuendo, no sé. Muere, suene, muere. ¡Venga, otra vez! El concepto no es jodido, pero hostia, solo que me pilla ya me fulmina. Y otra vez me acuerdo de cambiar la armadura. Bueno, es igual. ¿Qué? Claro, si le voy pegando seguro que llama más araña. Maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no, no! ¡Losotos! ¡No, no! ¡Muérgum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué pasa cuando levanta el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Hala, ostia! ¡Joder! ¡No! ¡Casi no le he quitado! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No sé si esto sería magia arcana de esta. ¡Joder! Y ahora me ha dado. Está tocando los huevos, eh. Ah, que ahora no para. ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Joder! ¡Ah, qué mal! ¡Joder! 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 ¡Fiu! ¡Te he visto! Bueno, si estoy cerca va haciendo más este... ...a ver si lo sabía yo. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Ah, ya vale! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Y mis ecos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Encontraron los ecos aquí! ¡Ugh! ¡Seis muertes en total! ¡Joder! ¡Mierda de partida! ¡No! ¡O los he perdido antes! ¡No estoy seguro! ¡Si os había encontrado! ¡Os había perdido! ¡No veo ninguna mancha sospechosa! ¡Una persona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma por saco! ¡Tira un boquete en el estómago! Es lo que decían de la profecía esta ¡Venga! ¡Venga! ¡Luna de sangre pálida! ¡Venga! ¡Papá! ¡Venga! 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 Distrito ha roto el secreto del ritual Busca al hijo de la pesadilla Hola Hostia, son como las estatuas que había ahí La cabeza esa El ritual, busca al hijo de la pesadilla ¿Dónde coño estoy? No se me atreva a ir por ahí ¿Dónde estoy? Premios ¡Sone, tío! Puñeteras prisas ¡No! Si ya no están, coño Son, se han ido ¿Dónde estoy? Esto no me está sonando de nada ¿Quién me está disparando a la madre? ¡Au! ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Pero qué sitio es este, no? No sé dónde estoy El exil de plom Vamos a ver Medicina líquida que altera el peso para desviar ataques Una medicina líquida Una medicina líquida pesada y espesa Altera temporalmente el peso para poder esquivar ataques más fácilmente Pero hay que usarla con cuidado Ya que también frena el movimiento sin cambiar la defensa Se desconoce la receta de este misterioso preparado Pero algunos postulan que solo se materializan las pesadillas más desesperadas El cielo está todo creepy No me suena nada de este sitio Tampoco fijo esto para atacarlo ¡Uy! ¿Puedo? ¿Y a Har... ¿Y a Harvul? ¿Por qué he ido a parar yo aquí? ¡Qué mal! ¡Hij, j, 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 j! ¡Qué j... ¡Hool! ¡Qué jodidamente mal! ¡Y otro! ¡Hij, j! ¡Hij, j! ¡Hij, j, j, j! No lo he visto. Pero que parte de Yajarvul es esta. No estoy enterando de nada. Yo he estado aquí. Ah, mira la estatua esa. Ah, mira la madre. Me ha distraído la mierda esa. Ah, mira. Ah, mira la madre. Ah, mira la madre. Ah, mira la madre. Ah, mira la madre. Bravo, es mi fail de los huevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Ah! Lo hace el bicho este Hay un bicho de esos ahí donde... Bueno, no sé a dónde Maravilloso, hijo ¡Ah, venga! ¡Ah! 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 No paran de salir ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Y no me atrevo a pasar yo con el bicho este Estoy... Estoy muy desorientado ahora mismo ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Te veo ¡Ah! Yelmo ¿Qué coño son todos estos bichos? Dios, estos... Esto es muy retorcido ya ¿Y por dónde he venido yo? Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí Esto ya... Ya es demasiado O sea que lo que causaba los vórtices Eran estos bichos que yo no podía ver Que no sé si los estoy viendo ahora porque tengo lucidez o... O... Bueno, porque aquí se ha trastocado todo ¡Uy! ¡Mierda! He equivocado ataque ¿Qué no para de salir, gente? Bueno, aquí es igual Leches, vamos... Yo que sé, a ver qué pasa ahora si vuelvo... ¡Ah, hostia! ¡Uh! Esto también está cambiando los colores Háblame Cago en ritmo Germán, ya no vuelve Germán, ya no vuelve Maldito Germán, ¿dónde estás? Bueno, nada, gente Vamos a dejarlo aquí No sé la siguiente partida a dónde ir Bueno, tenemos esa invitación No sé si los escenarios habrán cambiado Creo que empezaré... No sé, revisitando a los... A los refugiados Sí, un poco los secundarios A ver qué pasa Si he cambiado la cosa o qué Supongo que luego tiraré por la invitación esa ¿Qué cosas, tú? Bueno, nada, gente Nos vemos en la próxima partida Un saludo Y a cuidarse ¡Bien! ¡ CADA! Desde 4 ¡CWhWhoa! ¡C